La lista de Patrimonio Cultural de la Unesco recopila algunos de los bienes que, por su extraordinario valor, merecen traspasar fronteras y pertenecer a la humanidad, como el arte mudéjar de Teruel, que entró en esta clasificación en 1986. Aquí en Aragón tenemos la suerte de contar con varios lugares que son declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Uno es la arquitectura mudéjar, desde luego es un elemento singular porque lo que manifiesta ese estilo artístico es la mezcla de varias culturas que se produjo aquí. Esa mezcla que ha dado elementos tan absolutamente singulares es lo que se reconoció como algo digno de que sea de todos. No es una manifestación ya solamente aragonesa, sino que es una cultura de importancia mundial. Ahora nos pertenece a todos como humanidad. Desde esta primera declaración han ido incluyéndose en el listado distintos lugares de nuestro territorio. Después está el Camino de Santiago, el parque de Pirineos-Monte Perdido, que aglutina los valores naturales y también los de la cultura tradicional, con el pastoreo tradicional y que se comparte con Francia. Y luego está el arte rupestre del arco mediterráneo, que tampoco es exclusivamente aragones, lo mismo que el Camino de Santiago, que son las manifestaciones de arte rupestre que hay sobre todo en la parte del Bajo Aragón y de Huesca. Es una etiqueta de excelencia, casi podríamos decir, que constituye un atractivo indudable para las personas que quieren hacer un turismo cultural de calidad. El objetivo de la UNESCO es proteger el patrimonio cultural del deterioro o la desaparición, y no solo los monumentos y espacios naturales, sino también los bienes inmateriales. Primero fue el patrimonio monumental, solamente los grandes monumentos, pero con el paso del tiempo el concepto de patrimonio se amplía porque son las muestras consideradas de interés, de importancia, para recordar y mantener los hitos de la cultura o la cultura a nivel global. En todo el mundo, y desde luego en Aragón, el valorar cada vez más el patrimonio inmaterial también es un proceso que se ha llevado de manera paralela al que hemos comentado con la UNESCO. Es que hay también declarados algunos elementos de cultura inmaterial, lo que es patrimonio inmaterial, como son las fallas del Pirineo, los ritos del tambor y el bombo, y bueno, pues hay algunos más que están en trámite. Uno es el transporte de madera por el río, lo que aquí llamamos las navatas, en otros sitios lo llaman rayers, y la trasumancia. Y luego nos falta, pues no está en trámite aún, pero como proyecto, llevamos trabajando en ello ya un tiempo, el de la Jota Aragonesa. Con numerosos bienes de interés, cuatro en la lista de la UNESCO, Aragón presume de patrimonio y cuida sus costumbres y tradiciones como herencia de su cultura.